A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar ya puedes empezar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros y chitos no dejar Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar ya puedes empezar No lo olvides nunca ya como Cleo y Cuquín Manos siempre limpias para ser feliz A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón lavar un poquitín A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Quisiera ser tan linda como la luna Como la luna, como la luna Y así tocará el cielo y las estrellas Y las estrellas, y las estrellas Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Como la luna Lavarse y sonreír Como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna Como la luna ¡BUScurre, si! ¡BUScurre, si! ¡BUScurre, si! Gracias por ver el video.